Era el día. Descubrir qué papel interpretarían en el teatro que anunciaba el fin de las clases y el comienzo de las vacaciones les producía cosquillas en la barriga. Dependían de la suerte. ¡Qué nervios! La maestra sabía de la expectación y, disimulando, paseaba tranquila por los distintos pasillos, aguantando la risa, intuyendo las miradas de impaciencia que la seguía. Llegó el esperado momento. En ordenada fila se acercaban, metían la mano en la caja, cogían un papel y, sin abrirlo, volvían a su sitio. ¿Pero se conformarán con el resultado? ¿O querrán cambiar? ¿Podrán decidir o deberán aceptar su papel? ¡Haz siempre lo que te haga feliz! ¡Tú creas tu propia historia!